Génesis, el origen de todo. Buenas buenas, aquí comienza Chusmeteando con Riquitum. Génesis, el origen de todo, es furor en Brasil. En el año 2021, más de 121 millones de personas la han visto. Toda esta novela explica, en el presente, qué ocurrió en el pasado y cómo se vieron los primeros 2300 años. Los protagonistas de esta novela se involucraron tan a fondo que supieron sobrevivir sin celulares y sin hadas que los lleve a la actualidad por momentos. Lo cual tuvieron que aprender a cocinar sus propias comidas de esa manera, o sea, en esa época, cómo prender fuego según en esa época. Y todo mucho, muy centrado, tuvieron 15 reuniones para leer el libro y hacer todos estos talleres. Que más o menos hacían 7 horas por día de trabajo para llegar a encarnar su personaje. Esta novela más o menos tiene un total de 220 capítulos, o sea, es larga. Esta producción viene también de antecedentes con lo que fue Moisés, los 10 mandamientos, más o menos, ya sabemos cómo es que trabajan. Entonces, Adán y Eva serán los próximos cautivadores del canal de Telefe. Estos estarán del lunes a viernes a las 21.30 horas. Este lunes 22 ya comienza a verse por Telefe. Y no te olvides, si te gustó el contenido, por favor, ayúdame y seguime.